Bien, hermanos, nosotros estamos aquí a pedido de nuestro Señor Cristo Jesús. Él transmitió en el día de ayer un mensaje diario, que es un comunicado mundial para toda la obra redentora de Cristo. Y que nos pidió que al finalizar la vigilia nosotros transmitiéramos para todos ustedes. Nosotros vamos a leer el mensaje, el que va a ser traducido simultáneamente al inglés. Y lo que es el mensaje va a tener traducción simultánea en las pantallas al portugués. Y después de leer el mensaje, nuestro Señor solicitó que hiciéramos algunos comentarios para que pudiéramos explicar un poco más ampliamente para ustedes lo que Él nos ha querido transmitir. Si bien su mensaje es muy claro, vamos a compartir con ustedes algunos comentarios que Él hizo después del mensaje con nosotros. También intentando ampliar un poco más la información. También intentando ampliar la información un poco más. Nosotros vamos a leer párrafo por párrafo. Y va a ser traducido al inglés párrafo por párrafo. Para que todos podamos comprender lo que Él nos quiere transmitir. Mensaje diario de Cristo Jesús recibido el 11 de marzo de 2020 transmitido en el municipio de Milei-Le, provincia de Quebec, Canadá al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús. Comunicado mundial para todos los seguidores de la obra redentora de Cristo en la Tierra. Compañeros Respondiendo a Respondiendo a Las decisiones celestiales del Padre Eterno y confiando absolutamente en su divina voluntad universal. Las decisiones celestiales del Padre Eterno y confiando absolutamente en su divina voluntad universal. Debido a los efectos perjudiciales en la humanidad para el fin de estos tiempos. Debido a los efectos perjudiciales en la humanidad para el fin de estos tiempos. Como cumplimiento irrestricto de las leyes universales y en consecuencia de las leyes de la Tierra y de toda su naturaleza. Como escenario del Armagedón planetario y por el bien común y espiritual de todas las almas. Como escenario del Armagedón planetario y por el bien espiritual y espiritual de todas las almas. Declaro en nombre de Dios la suspensión temporaria del gran y último evento llamado Sagrada Semana a fin de evitar complicaciones humanitarias y sobre todo del orden de la ley de la Tierra para los que preparan este acontecimiento con tanto amor. Por consiguiente, en absoluta obediencia y resignación al Divino Padre los invito en confianza y adhesión a seguir y cumplir esta decisión que es parte de una medida preventiva y planetaria que incluye esta obra y todos sus participantes. Es también para evitar desobediencias y resultados judiciales y sanitarios que pudieran comprometer la continuidad de la comunidad figueira. Para que los últimos eventos de los Sagrados Corazones se puedan llevar adelante los invito a colocar sus mentes y corazones en Dios y cumplir humildemente lo que dictan las naciones y las organizaciones de salud internacional. Esta decisión es una estrategia divina que intentará desterrar la raíz que generó mundialmente esta paranoia situación global. Por esa razón, el evento de la Sagrada Semana quedará postergado hasta el mes de agosto en donde la jerarquía espiritual tendrá una visión más clara de las posibilidades. Sé que muchos de los que guardan fe y confianza en mis mensajes ya marcaron sus viajes para este sagrado encuentro. Quiero que cada uno de ellos sepa que la Sagrada Semana se postergará y que ella se realizará en el mes de agosto cuando se haya alcanzado una difusión global mayor. Solo les pido que confíen y que entiendan que, por encima de cualquier situación humanitaria, la jerarquía los está protegiendo y les está enseñando a cumplir con la ley de Dios. Los encuentros para el mes de abril serán todos retransmitidos a excepción de las vigilias de oración, que son importantísimos eventos de intervención planetaria, así como la novena preparatoria de la Sagrada Semana. All the meetings of the month of April will be retransmissions, except the vigils of prayer, which are very important events of planetary intervention, as well as the novena of preparation for the sacred week. Durante el mes de abril de 2020, se transmitirán los encuentros de la Sagrada Semana del año 2019. De esa forma y desde donde se encuentren, serán invitados a revivir la pasión de su Maestro y Señor. During the month of April of 2020, the meetings of the sacred week of 2019 will be retransmitted. In this way, and from wherever you are, you will be invited to relive the passion of your Master and Lord. Toda esta medida preventiva también los protegerá de quedar aislados por alguna razón y no poder retornar a sus naciones de origen. Antes de que esto suceda, los invito a recogerse y a orar, porque los grandes días de oscuridad están llegando para el mundo entero. All this preventive measure will also protect you from being kept isolated for some reason and from not being able to return to your nations of origin. Before this happens, I invite you to withdraw and pray because the long days of darkness are coming for the whole world. Los bendigo a todos y prepárense para el mes de agosto, en donde juntos viviremos la última sagrada semana. Les agradezco poder adherirse a mi plan de amor. Los bendice su Maestro y Señor, Cristo Jesús. I bless you all and tell you to prepare for the month of August, when we will live together the last sacred week. I thank you for adhering to my plan of love, who blesses you, your Master and Lord, Christ Jesus. Bien, nuestro Señor nos hizo énfasis en algunas cosas. Well, our Lord emphasized a few things. Él nos explicó que fue el Padre Eterno que tomó esta decisión porque para la divinidad las leyes universales y celestiales deben estar en consonancia con las leyes de la Tierra. No podemos seguir una ley del universo si no seguimos las leyes de la Tierra. Y en este momento, en este mundo, están sucediendo algunas cosas donde los organismos internacionales de la salud han tomado algunas medidas para prevenir ciertos movimientos planetarios que si bien han sido en otros países y todavía no han sido aquí, la jerarquía considera que es necesario adherirse a las leyes de la Tierra y acompañar y apoyar estas medidas planetarias que se han tomado para que las personas no se congreguen en eventos multitudinarios hasta que esta situación, digamos así, y sanitaria a nivel mundial no pueda ser resuelta. Y Cristo quiere dejar claro para todos nosotros que la razón por la cual se ha tomado esta medida de postergar la Sagrada Semana es solamente para adherirse a las medidas preventivas tomadas por las autoridades y no necesariamente con la razón por la cual han sido tomadas esas medidas. pero sí para la divinidad es muy importante que tanto Asociación María como la Comunidad Figueira que son los responsables por este evento si adhieran 100% a las medidas tomadas por las autoridades internacionales y soliciten a los miembros de esta obra que no viajen a Brasil que permanezcan en sus hogares y que esperen al mes de agosto donde la Semana Sagrada se realizará nuevamente en este lugar aquí en la Comunidad Figueira en Brasil y donde seguramente todos nos vamos a poder reunir para participar con Nuestro Señor en este evento tan esperado una de las cosas que la jerarquía nos explicaba es que seguramente algunas medidas más rigurosas van a ser tomadas con respecto a los desplazamientos de las personas entre los continentes y que la jerarquía quiere evitar que algunas personas pudieran quedar sin poder viajar o sin retornar a sus países de origen Ustedes saben que estamos comenzando en el proceso más agudo de esta transición planetaria donde muchas situaciones inesperadas sucederán en la humanidad y la mayor garantía de que podamos pasar por esas situaciones lo mejor posible es adherirnos a las medidas que las autoridades van a tomar por sobre todas las cosas adherirnos a lo que la jerarquía que nos rige nos pueda orientar que sabemos que siempre 100% cumplirá con todas las leyes previstas en la tierra en la total y absoluta confianza de lo que se nos pide es lo mejor para todos nosotros vamos a seguir trabajando para concretar la semana sagrada en agosto y tal vez con estos meses que quedan por delante seguramente vamos a poder ofrecer para nuestro Señor la mejor de las semanas sagradas queremos decir también que a partir del día de hoy por todo el mes de marzo y todo el mes de abril que es el tiempo que estas medidas precautorias seguramente van a durar todos los eventos públicos quedan suspendidos para nuestra obra durante este mes de marzo nosotros los eventos que están previstos los haremos a través de una transmisión a través de Misericordia María TV donde sí nos reuniremos a orar por internet porque eso no lo podemos dejar de hacer tenemos que orar todos juntos y durante el mes de abril nos reuniremos vía internet para orar las vigilias de oración estaremos atentos por si la jerarquía necesita que nos reunamos más días para orar por internet pero las reuniones públicas para los eventos en las comunidades van a quedar suspendidas hasta que la jerarquía nos dé un aviso cualquier comunicación que querramos hacer lo vamos a hacer por todos los canales de difusión que la obra tiene donde podremos actualizar a todos de alguna otra medida que se pueda llegar a tomar o también del levantamiento de las medidas precautorias por las autoridades si eso sucediera queremos hacer énfasis nuevamente que la idea de la jerarquía es adherirse a las medidas tomadas por la autoridad sanitaria mundial porque ustedes saben que es muy importante que podamos estar todos unidos a las decisiones que son tomadas porque ustedes saben que es muy importante que nuestras mentes y nuestros corazones estén en paz para colocar para colocar un poco de neutralidad sobre toda esta situación mundial recordando que nosotros somos pacificadores y a través y a través de esta adhesión la jerarquía aspira que coloquemos paz en los corazones de todos nosotros y también invitamos a todos adherirse a esas medidas tomadas con mucha paz en el corazón porque ustedes saben que somos llamados a colocar esa paz en el mundo y si la colocamos en nosotros la vamos a poder multiplicar para el mundo cualquier otra medida a tomar o cualquier otra actualización nos estaremos comunicando con ustedes por los canales habituales nosotros les queremos agradecer la adhesión con la cual contamos siempre por parte de cada uno de ustedes y ustedes saben muy bien todos que cuando estamos unidos en el corazón de nuestro Señor para ninguno de nosotros hay ninguna duda ni ninguna contradicción así que les agradecemos a todos y nos encontramos en oración en el corazón de nuestro Señor muchas gracias a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Amén